Más que vencedor, soy más que vencedor Soy más que vencedor, soy más que vencedor Somos más que vencedor, somos más que vencedor Cristo, mi imaginación vuela contigo Eres mi tesoro, mi mejor amor y abrigo Adito bajo tu abrigo, sigo el latido de tu corazón Y contigo estoy protegido en las pruebas que juntos pasamos No me abandonaste, me sostuve por tu mano Me cumbiste con la sombra de tus alas En la oscuridad, en mi luz y aquella vengará Da la causalidad, es que mi realidad no está de más Y de que tu hábitat se va a apagar detrás de tantas Luz que se revelará, los que se niegan así mismos te lo demostrarán Esperamos en la recompensa eterna La cultura pura cura torturas internas Ver más, la potencia indescriptible Hoy dejamos vueltas al margen de lo imposible Ya, al margen de lo imposible Como es, chiqui Y dice así hermano A tu venido con el estribillo y dice algo así Hoy levanto mis puños, soy más que vencedor Hoy levanto mis puños, soy más que vencedor Y aunque a veces me tropiecen, me levanta con su amor Hoy levanto mis puños, soy más que vencedor Hoy levanto mis puños, soy más que vencedor A pesar de papas, aunque mi ser se conmueva Clamo a mi padre que mi fuerza renueva Nuevas Con mi fuerza mejor no te atrevas Que el que no viene conmigo voy a hacer que retroceda ¿Por qué? No hablo de personas, hablo de principados De las tinieblas que conmigo se desploman No voy a discutir lo que no es La serpiente que te miente Se arrastra bajo mis pies, como ves Lo que puedo hacer voy a marcar la historia Dame tu peor derrota que la convierto en victoria Que la gloria sea para el padre que venció la muerte Y altamente mi nebilidad Él se hace más fuerte Yeah Él se hace más fuerte Capaz que estás pasando por un momento de adicción Y pensás que esa adicción tiene más control en tu vida Déjame decirte Que el que tenés que dar el control de tu vida es el de arriba Porque él te va a sacar de todo mal Y dice así hermano Hoy levanto mis puños, soy más que vencedor Hoy mantengo siempre firme aunque me desgarre el dolor Hoy levanto mis puños, soy más que vencedor Hoy a veces me tropieza y me levanta con su amor Hoy levanto mis puños, soy más que vencedor Hoy mantengo siempre firme aunque me desgarre el dolor Hoy levanto mis puños, soy más que vencedor Hoy a veces me tropieza y me levanta con su amor Hoy levanto mis puños, soy más que vencedor Hoy levanto mis puños, soy más que vencedor Elevando mis puños Soy más que vencedor Somos más que vencedores Y eso es gracias a su amor La gloria a su amigo